hola cómo estáis bienvenidos de nuevo un día más al canal y es que me han informado de que ha llegado una nueva colección a mercadona que se llama monoi que ha llegado hoy mismo y es que además han llegado otras novedades así que no podemos esperar más y coge el bolso coge la mochila lo que utilices para llevar tus cosas vamos y corriendo corriendo nos vamos a mercadona fijaos en la colección que nos tiene preparada mercadona y es que esta colección se llama monoi y hay productos tanto para el cabello como para la piel lo primero es este gel de ducha que cuesta un euro con 20 y que lleva 750 mililitros una de las características que tiene esta colección es que huele a verano huele a una mezcla de coco con piña y es una mezcla perfecta para llevar un olor muy veraniego muy a playa muy a sol y es que esta colección es de edición limitada y es que aquí tenemos el eau de toilette lleva de cantidad 100 mililitros y cuesta 3 euros con 80 como protector solar ha llegado este aceite de factor de protección del 15 y es que tiene un precio de 4 euros de cantidad lleva 200 mililitros pero es que además es en formato spray y de esta manera este aceite es más cómodo de aplicarse así que en ese aspecto mercadona ha estado muy atento llegan los productos para el pelo y es que en este caso es un acondicionador que acondiciona y desenreda el pelo además lo protege del sol y de los daños del cepillado cuesta un euro con 95 seguimos con esta mascarilla que nos dice que es tres en uno y es que nutre e hidrata protege y repara y se puede aplicar con o sin aclarado de cantidad pues lleva 200 mililitros y de precio pues cuesta 2 euros con 25 también tenemos para acompañar a todo esto por supuesto el champú que tiene exactamente el mismo olor y es que este champú cuida el cabello también del sol que potencia el brillo natural y que tan solo cuesta un euro así que no nos va a hacer tanto daño al bolsillo me ha sorprendido porque de la colección también ha llegado este desodorante este desodorante por supuesto que lleva alcohol ya que lleva también el mismo aroma que todo lo demás pero bueno que lleva bastante cantidad ya que lleva 200 mililitros continuamos con dos productos para nuestra piel para hidratar y una de ellas es este aceite protector de toque seco y es que es un aceite de textura seca y rápida absorción está formulado con aceite de monoi y es una infusión de la flor de tiare así que esto tiene una pintaza increíble y se va a venir conmigo a casa junto con un montón de productos más y si no eres muy de aceites que sepas que también tienes la crema hidratante y además esta crema dice que es de rápida absorción lleva de cantidad 250 mililitros y tiene un precio de 2 euros con 45 no sólo ha llegado esta colección como novedad sino que tenemos también más novedades y en este caso dos perfumes estos perfumes los recordaréis porque llegaron a mercadona hace tiempo pero dejaron de venir no sé por qué y es que han vuelto a llegar a mercadona de nuevo y en este caso llegan sólo los perfumes y en este caso pues tiene un precio de 6 euros con 50 este sería el perfume que ha llegado para mujer y también tenemos el de hombre que sería este de aquí ya veis que hay probador y de esta manera podemos ver si realmente nos gusta su olor o no y la verdad que como un detalle para un regalo está más que bien porque además el estuche es muy bonito he venido a la zona del horno porque han traído estas nuevas empanadillas de legumbres y de pollo y setas y de atún que tienen una pintaza impresionante y si nos vamos a la parte de los congelados nos encontramos con este nuevo mix oriental ya estamos de nuevo en casa y os voy a enseñar todas mis compras porque es que he cargado lo más grande y es que de esta colección me ha encantado todo vamos a empezar por la parte de productos para el pelo y en esta ocasión pues me he cogido el champú que huele espectacular y que además era súper económico lo que nos dice este champú es que hace una limpieza suave sin apelmazar para un cabello con aspecto sano y brillo natural después del sol déjate llevar por su fragancia paradisiaca de monoi bueno pues lo probaré a ver qué tal y es que a conjunto con esto lo que voy a hacer va a ser utilizar primero este desenredante este protector que me he traído a casa que huele exactamente igual es una maravilla de verdad tenéis que probar el olor porque a mí me ha maravillado y que lo que nos dice es que acondiciona y desenreda protegiendo el cabello del sol y los daños del cepillado que contiene vitamina e y que hay que agitar y aplicar antes o durante la exposición solar en húmedo y o en seco bueno pues voy a probar dice que se puede en seco pues la meri lo hace también en seco hay que bien huele este ya os lo recomiendo porque es que es un 10 me ha encantado el olor es este olor a veranito brutal es una pasada y para cuando me duche he comprado también la mascarilla lo que nos dice la mascarilla es que cuida el cabello de los daños producidos por la exposición al sol el cloro y el salitre que crea una barrera protectora que previene la deshidratación y contiene vitamina e de propiedades antioxidantes es una mascarilla sin más lo que pasa es que tiene el olor este tan a verano pero oye la verdad es que si huele todo así y dura pues vamos a ir requete bien además todas las mascarillas de mercadona la verdad es que son bastante buenas ya probaré está en profundidad y ya os contaré porque siempre hay alguna que va mejor que otra y al final tampoco te puedes guiar solo por el olor sino también por la calidad del producto por otro lado para el cuerpini lo que me he cogido ha sido el aceite de tacto seco porque porque cremas realmente al final tenemos en casa yo por lo menos tengo un montón así que para qué quería la crema hidratante ahora mismo no me hacía falta y cuando no te hace algo falta no cargues que al final el bolsillo lo notas así que voy a probar el aceite seco y va bien si va mal me voy a echar un poquito ahora me voy a echar un poquito en la mano vale y veis el aceite se nota no a ver primeras impresiones no huele tanto como el resto de productos creo que los productos capilares sí que huelen mucho esto apenas me está dando olor aviso a navegantes y es que es un aceite seco que se supone que es para el cuerpo y de sensación me está quedando como el johnson's baby como el aceite de johnson's pues igual también es verdad que hay una marca muy famosa que es ips rocher que todos los años saca este producto muy parecido que es un aceite también de tacto seco que tienen ellos y además tienen una colonia pero este año mercadona ha hecho la competencia directa y ha sacado estos productos que valen tres veces menos que los de ips rocher así que por ese lado pues mercadona se ha adelantado y sabe que va a triunfar con estos productos porque la gente yo me incluyo es muy fan de esos productos de ips rocher y es que os tengo que avisar ya que es que huele prácticamente igual si os gusta los productos de ips rocher la colonia y demás de tahiti también os va a gustar lo de mercadona porque es prácticamente igual ya os aviso que esto tarda en absorberse esto habrá que pasar una toallita porque no se me ha quedado como yo esperaba yo me lo esperaba todavía más equito pero bueno que el aceite johnson's baby es muy bueno y este la forma de aplicarlo es similar y ahora vamos con la joya de la corona y es la colonia que también la han traído pero en este caso en un precio excepcional porque vale súper económica además yo me la he puesto ya allí en tienda porque hay probador y huele exactamente igual que todos los productos y os tengo que decir que además el envase es precioso mirad el tapón plateado que es formato spray y que pues lleva 100 mililitros y está muy bien y esto para llevarlo en el bolso para el día a día llevas un olor a verano espectacular así que mirad me voy a volver a echar y así huelo que alucinas y otra cosa muy importante es que como acaban de sacar esta colección hoy mismo os aviso si no estáis convencidas si no termináis de saber cómo va a ser la duración de esta colonia porque yo sé que hay gente que no se llega a atrever os aviso que a día de hoy en todas las tiendas supongo que lo tendrán eso si se agotan rápido que las vendedoras te pueden dar esto de aquí que es una muestra de la colonia la veis y de paso te enseña todos los productos que ha sacado la colección pero lo más importante es que te dan una muestrecita la colonia así que si tenéis dudas pedirles esto os la probáis que esto te da para un par de veces o tres y de esta manera ya sales de dudas dicho esto hasta aquí el vídeo de hoy espero que te hayan gustado todas las novedades que han traído y te espero en el próximo vídeo chao 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 chao